3 y 2, el lanzamiento le hizo swing y no encontró nada, Celestino esponchado para el primer out del juego. El batazo fuerte al prado derecho pero bien colocado, el jardinero de los leones Julio Rodríguez para el segundo out del inning. El lanzamiento fuerte al rodado por segunda, le dio en el pecho, le quedó cerca, el disparo a primera y lo retira por la vía 43, Chris Golden. Lento el rodado por tercera, tiene que atacar el ante esa lista pero se la guardó, se fue McCormick. Va el disparo, es malo el tiro pero se va a quedar en segunda. Fuerte la línea entre el right center field, la bola pica, la busca el jardinero central, buen corte, viene para la goma. Desde la segunda, McCormick ya notó. Fuerte el batazo, le quedó cerca al tercera base, el disparo es malo. Un out, base llena. El lanzamiento lento rodado por tercera, la atacó, el tercera base, el disparo tiene que ser a primera, quieto todo el mundo. Lanzamiento batazo de fly altísimo pero suficiente para que anote desde la tercera Wonder Franco. La atrapó el jardinero, va a notar, el disparo es al cuadro. Y viene la número tres para los leones, elevado en ese movimiento. Por segunda de frente, además sin problemas por la vía 43, primera out de línea. Un strike en su cuenta, está sacando elevado corto al prado izquierdo, viene hacia adelante, se tiró y se la llevó. Tremenda jugada y tiene que regresar a tercera, Peguero. Lanzamiento por tercera el batazo, da un paso hacia atrás, la tiene, el disparo a segunda, uno a primera. Safe en primera. En ambas ocasiones como dueños de casa, la busca el torpedero. Buena jugada, el torpedero le pasó al intermediista, se le cayó la pelota. Batazo fácil que la está esperando el primera base en zona Pau y la captura para el primer out de línea. Lanzamiento batazo altísimo, salió el segunda base, viene el jardinero central, pero finalmente es el intermediista que la atrapa. La base es Ronald Guzmán, le hizo swing al primer picheo, le dio fuerte a la pelota, la busca a Melqui Mesa, se detiene y la atrapa. Tremendo tres de los leones, al primer lanzamiento saca Lismia de Ejita al jardín derecho, cortó Peguero, se detiene en primera. Matazo de Fly en zona foul, ya le está esperando el receptor Paulino y se la lleva. Le hizo swing y no encontró nada, Francisco se va punchado. Amarrado el fin, sacó lento, rodado por el short, la tiene Wander Franco por la vía 63-30. Se metió debajo Peguero, es fácil el elevado, aunque es profundo, pero ya da tiempo para todo, la espera Melqui Mesa. Le dio fuerte, pero de frente a Wander Franco, le pasó al intermediista y por la vía 64-5, pero no amenaza con el juego. Línea fuerte al prado izquierdo, la bola de Hitt, dobló de primera, se detiene en la primera Wander Franco. Línea de Hitt, que pica en zona buena, el prado izquierdo va doblando de primera y rumbo a la segunda. Es ligera, el momento es golden. Por el short, la tiene Wander Franco, disparo perfecto a primera por la vía, 68 cambios en su oficina. Matazo profundo por la red central, le cayó detrás Melqui Mesa y le llegó para el segundo out the lining. Va a llegar hasta la tercera sin problemas, Ronald Guzmán, que utiliza a Dejao. Abanique el rompiente y esponchado para el primer out the lining. Le hizo swing y no encontró nada. Peguero esponchado, pero que lo ha estado utilizando hasta el momento. La atacó muy bien Wander Franco, el disparo perfecto a primera, un strike tiro. Quedó el turno del primero al baño. Fuerte el batazo por el medio del terreno, la bola siguió de Hitt al prado central para Melqui Mesa. Salvaje el picheo y los corredores van a avanzar, dos y dos. El lanzamiento en el cuadro, el elevado, altísimo. En tercera base la captura para el tercero. Rodado por el short, la atacó muy bien, el disparo a primera en la marcha y es perfecto el tiro. Por segundo el rodado, la maneja muy bien el intermedista. Disparo suave a primera y por la vía 43. Lanzamiento por tercero el rodado, la maneja muy bien Duna. Largo a primera, out en primera, un poco el yugo. Lanzamiento fuerte el rodado a la izquierda del intermedista, la manejó muy bien. El disparo a primera y lo retira por la vía 43, que es bien molido. Lanzamiento, batazo de fly profundo por el jardín derecho, la va buscando rápidamente el jardinero. La bola, choca en la pared. Va a llegar fácil la segunda Duna. ¡Tum! Lento el rodado por el lado derecho, la tiene el segunda base. Tenía intenciones de tirar a segunda, pero se metió debajo y está sacando batazo que ya le espera el jardinero derecho. Y la captura, el disparo a esa tercera, va a anotar desde tercera Ronald Guzmán y se quedó en segunda la antigua del derecho. Lanzamiento liso, swing y no encontró nada, Peguero. Victoria para los Leones, tres carreras por una. Consiguen su segundo triunfo de la temporada y ahora tienen marca de 2 y 2. Consiguen su segundo triunfo de la temporada y ahora tienen marca de 2 y 2. Consiguen su segundo triunfo de la temporada y ahora tienen marca de 2 y 2.